Aún con sus años siguen tonando música Un señor me dice que Que fue amigo de Julio Jaramillo, Presa Saavedra Entre mucha gente de la música nacional Como no ven aún en su edad, ya muy avanzada Pero sigue con su guitarra Vamos a comprarle pan a mi hermano, buenos días ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? Jacinto Rizzo Me dice que ha sido compañero de JJ ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? Antes que sea famoso A la una la cara dice que yo lo venía a ver a mi papá A él es su papá A la una se iban a los salones Con Julio Jaramillo Con Julio Jaramillo Pero después que ya se hizo famoso Ya se olvidó de él Muchosa Así es la vida Entonces Antes que sea famoso Antes que sea famoso Julio Jaramillo Era amigo de él Con quien compartían la música Con Julio Jaramillo Mi frase sorprende Como es la vida Un señor muy humilde Una casita bien viejita Ojalá que algún día Las autoridades o alguien se acuerde de él O personas de buen corazón que se acerquen Él tiene una vitrina Unas guitarras Yo no sé Es un señor de muy bajo respeto Así que Sería bueno que alguien Tome conciencia Y le dé una lluvia Si te viera Todo está sucio Pero él vive aquí Él vive aquí No necesita la ayuda Necesita la ayuda No Tiene una si ¡Suscríbete!